El reclamo de una madre Ingresó al edificio equivocado Y quien abrió la puerta de su apartamento Fue un policía que le disparó en la cabeza Y aunque logró sobrevivir Terminó en la cárcel Como nos cuenta desde Chicago David Palomino, la familia radicó una demanda Y clama justicia Los peores tragos de su vida Fue los que se tomó José Mendoza Acá se ve entrando Al que pensaba Era el edificio de un amigo Las cámaras de vigilancia Lo muestran como si estuviera desorientado Y era porque había bebido de más Estuvo en el lobby del edificio Aproximadamente 10 minutos Luego Se acerca la puerta del apartamento De un oficial de la policía de Chicago Quien creyó Que alguien iba a entrar a la fuerza A su propiedad Y le disparó La bala le entró por el ojo Y milagrosamente sobrevivió Unos minutos después El mismo agente que le disparó Llama al 911 Quiero ser justicia para mi hijo Cuando tú sabes que no ha sido nada Lo malo que ha hecho mi hijo Me parte Corazón en tres Los hechos ocurrieron En la madrugada del 31 de marzo Del 2021 Hoy José Mendoza está encarcelado Perdió un ojo Tiene problemas de movilidad Y está acusado Por invasión A la propiedad El abogado Que representa a la familia Dice que va a demostrar Que Mendoza Estaba intoxicado Desarmado Y no trató De ingresar al apartamento Ni forzar la puerta Y por eso Ya interpusieron Una demanda federal Contra la ciudad de Chicago Y el oficial Involucrado Que el balazo Le cruzó sobre su ojo Y la bala Está atrás De su cerebro Según el abogado A su cliente Le negaron el derecho a fianza Porque tiene un caso pendiente Por conducir bajo La influencia del alcohol Por ahora José Mendoza Continúa recluido En la cárcel Del condado Cook Luchando para que le permitan Tener un juicio En el cual pueda Demostrar su inocencia En Chicago David Palomino Primer impacto